Hundimiento absoluto e histórico de Telecinco ante las elecciones y Antena 3 por Jorge Javier Vázquez reventado sin Telecinco y su cancelación. Bueno, atentos, mucha leña que cortar porque de verdad os lo digo, no nos hemos podido reír más con lo que ha sucedido en las últimas horas. Ayer, nuevamente Antena 3 le dio un repaso y, bueno, yo diría que la elección de saber estar a Telecinco, mientras que Conexión Honduras con Ión Garamendi bajó hasta un paupérrimo 12% de cuota, el especial de las elecciones en Antena 3 con Vicente Valle se elevó a más de un 10% de cuota de audiencia, o sea, que la audiencia de Telecinco emigró a Antena 3, sumado además a la que le ha liado a Jorge Javier Vázquez, que por cierto debe de estar reventado, ¿no?, reventadísimo, viendo a lo que ha apoyado en los últimos tiempos. Ya sabéis que Jorge Javier Vázquez, bueno, ha sido uno de los más afines al Partido Socialista y a los nuevos partidos como Más Madrid, como el de Yolanda Díaz, ha ido a mítines políticos y ha estado siempre metido en política hasta que incluso ha llegado a asegurar en más de un medio de comunicación que se planteaba dejar la tele para fichar por algún partido. Yo, sinceramente, después de la cancelación, el debacle, el fracaso, como queramos llamarlo, de Jorge Javier en Mediaset, que ha sido cancelado de todos los programas y que, por cierto, Mediaset ha tapado con un velo de un comunicado asegurando que él no estaba, en este sentido, bien de salud y luego no lo hemos encontrado con Rocío Carrasco, ya sabemos por lo que es. Yo creo que el ridículo tan grande que estaba haciendo en la cadena lo han tenido que sacar antes de tiempo. Las elecciones, que son una primera vuelta antes de la general, pues ya se ha visto que, básicamente, el PSOE no ha salido en casi ningún municipio y en ninguna localidad. Y esto yo creo que se traduce, básicamente, también en el rechazo a Jorge Javier, a la telebasura. De hecho, fijaos en redes sociales la multitud de comentarios en contra de Jorge Javier Vázquez y todo su elenco de colaboradores. De hecho, ¿hasta qué punto cuando Belén Esteban emitió ese comunicado diciendo que no le gustaba porque estaban jugando con el puesto de trabajo, porque tal, porque ella era una tía lista, que sabía quién tenía que votar, que Ayuso no contara con ella en las próximas elecciones? Bueno, pues al final hemos visto cómo se han quedado sin puestos de trabajo en Sálvame, cómo Ayuso ha ganado por goleada las elecciones, cómo Martínez Almeida ha ganado por mayoría absoluta las elecciones. Estamos viendo a un Jorge Javier completamente reventado, que no da ni la cara, no sale. Él era muy dado a emitir comunicados. El comunicado de anoche nos quedamos esperándolo porque directamente no hubo. Y Belén Esteban tampoco se ha pronunciado, simplemente puso una foto suya votando donde yo creo que la controversia estaba ya más que en la calle, básicamente, porque ella ya dio algunas pinceladas de temas políticos. Ya sabéis que mezclar el entretenimiento con la política no es sano. De hecho, la audiencia yo creo que ha castigado a la cadena precisamente por eso, por mezclar política con entretenimiento. Un programa como Sálvame nunca debió de meterse en política. Ya hicieron campaña en su día. Jorge Javier incluso dijo básicamente que Pedro Sánchez le había llamado por teléfono. Rocío Carrasco dijo que Pedro Sánchez le había llamado por teléfono, que se había interesado. Irene Montero irrumpió en Sálvame para defender a una persona que no es víctima de nada porque no tiene sentencia. Básicamente, todo un despropósito que la audiencia yo creo que a la hora de votar todo esto también suma. Todos los pronunciamientos políticos que el programa ha tenido también suma. Y básicamente, creo que aparte de ganar políticamente la derecha en España, yo creo que también le están dando una lección a la telebasura de lo que no se debe de hacer. Hasta qué punto están escocidos y reventados que la mayoría de ellos han encontrado empleos como, básicamente, repartidores de propaganda en redes sociales. Propaganda no política, sino de sartenes y de cosas así. Kiko Hernández le queda poco para acabar en la teletienda, que también lo está, por cierto. Y Terelu Campos ha dado el salto, ahora que es el final de Sálvame, a la 1 de Televisión Española. Esto ya canta por soleares. De verdad os lo digo que si hace poco estábamos denunciando que había una productora privada, como es una productora que trabaja en Mediaset, metida hasta las trancas en la 1 de Televisión Española, que es un ente público, una corporación pública, pues ahora de repente tenemos que aguantar cómo Terelu Campos, presentadora de Sálvame, da el salto a la 1 de Televisión Española con Masterchef Celebrity y se une al equipo, básicamente, del jurado. Evidentemente, esto no se ha prolongado en el tiempo, sino que esto sería un escándalo absoluto, pero ya de por sí es un escándalo porque aparece en Televisión Española solamente cuando ven que Telecinco ya no los quiere para nada. Entonces, bueno, a mí me produce risa toda esta situación. Aparte de quedarse sin trabajo, quien quiera fichar por política lo va a tener chungo. Jorge Ha, que quería fichar por política, os podéis imaginar el ridículo tan grande que va a hacer y, sobre todo, que no haya pronunciamiento hasta ahora de él, ya es bastante extraño porque ya sabéis que está metido en todos los follones. Y, generalmente, todo lo que está sucediendo en tema de Telecinco, ya sabéis, porque muchas veces dicen, no, es que no se puede politizar. Sí, sí se tiene que politizar, no hablo de Mediaset ni del tema de entretenimiento, pero la cúpula de la cadena ahora mismo, ya sabéis que está dirigida por Borja Prado, que es un afín al Partido Popular y la derecha de nuestro país y, básicamente, la televisión que quiere exponer y sacar a relucir es una televisión completamente opuesta a la que Jorge Javier Vázquez y Pedro Sánchez han querido hacer en estos últimos tiempos. Todo está politizado, esa es la pura verdad. Es una vergüenza porque un tema de entretenimiento jamás se debería de politizar. Y, bueno, esta es la última hora. No sé qué os parece. Como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos y abrimos debate en los comentarios.